...y quiero respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar... ...para mover las aguas de veneno verde que hay por ahí... ...para el espíritu elevar, dejarlo vivir... ...y para los medios, están dando en revistas públicas... ...como bien dice, están trabajando en la información... ...y no se dan en un segundo de darles sus testimonios... ...y de buscar la solidaridad con todos los países... ...el español y Facebook de Medellín... ...estoy muy contenta, muy impresionada... ...en este 3 de mayo, para... ...y el objetivo es realmente no solo apoyarnos en solidarios con ellos... ...como nosotros los mexicanos del extranjero... ...el principal objetivo para mí es hacer una presión... ...una presión para que el gobierno francés... ...primero no reciba a Peña Nieto... ...para este 14 de julio... ...y segundo, si es posible... ...se puedan restringir los contratos, los acuerdos comerciales... ...a la marcha, claro que sí, ya vamos a empezar... ...Cayotinapa vive... ...Frecuencia París Pluriel... ...tuvimos el gusto de estar saludando al compañero... ...y de hacer una llamada pública... ...a través de las redes sociales... ...en las estaciones alternativas... ...en la emisión América... ...nos puede redondear tu impresión... ...hasta ahorita de lo que es... ...la iniciación del movimiento de la marcha... ...bueno, pues nosotros estamos viendo... ...que hay mucho apoyo, mucha solidaridad... ...de parte de la sociedad civil en París... ...porque... ...hemos encontrado que no solo en México... ...existe la brutalidad policiaca... ...sino también... ...aquí acabamos de encontrarnos con personas... ...que sus hijos, sus hijas... ...bueno, sobre todo sus hijos... ...han sido víctimas de la brutalidad policiaca... ...entonces, nosotros vemos que es importante... ...coordinarnos... ...unir estas luchas... ...entonces... ...pues... ...la idea es que... ...marchemos... ...y ahorita durante... ...el mitin... ...podamos compartir alguna de las impresiones... ...porque es importante seguir organizándonos... ...bien, pues aquí estaremos... ...en Radio Frecuencia París Pluriel... ...Juarento con la Bajoas... ...desde París Transa... ¡Ayostinapa vive! ...la lucha sigue... ...la marcha comienza a movilizarse... ...y estamos aquí... ...la lucha sigue, sigue... ...es ejemplar... ...el valor... ...la resistencia... ...que han tenido los compañeros de Guerrero... ...en presentarse en todos los foros... ...por... ...a lo largo de Europa... ...el valor... ...a lo largo de Europa... ...acción... ...nos falta 43... ...y Dios... ...Buenito Bona Bacoa... ...desde París Transa... ...directamente para todos los medios alternativos... ...para las radios en... ...PBEC... ...para la radio... ...en Los Ángeles, California... ...un saludo... un agradecimiento del apoyo a Fernando Velázquez, director del informativo Pacífica, para Francisco Ortiz Velázquez, director de la radio Qué Gusto en Quebec, Canadá, y para Oscar Amaro aquí en Radio Frecuencia París, muy bien, dando testimonio de la presencia de los luchadores sociales, de las víctimas sobrevivientes a la mataza de Ayotzinapa. En México reina la injusticia, alto la impunidad, es lo que dice el desplegado que van sosteniendo aquí, nosotros somos todos Ayotzinapa, y es de la acción global Ayotzinapa, del colectivo París Ayotzinapa. Compañeros que han servido de intérpretes, compañeros que han servido para expresar en francés lo que han informado, lo que ha hecho sentir. ¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¡Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Unos, dos, tres! ¡Unos, dos, tres! ¡Unos, dos, tres! ¡Unos, tres, cuatro, tres! En la primera mano, teniendo contacto con los compañeros, con Omar, con Euterio, el padre de uno de los desaparecidos, estamos informando a toda la cadena de periodistas independientes. Último, lo último. ¿Qué se puede esperar de esta manifestación ahora que viene el 14 de junio, que viene Enrique Peña Nieto de este país? ¿Qué se puede esperar de esta marcha? No sé, es complicado porque la manera como la organizaron es con la sociedad civil, exclusivamente con la sociedad civil. Entonces, no sé si hubiera sido quizás interesante, yo no sé, tratar de ver en el Parlamento francés a los diputados abiertos y hubiera querido servir de relevo para hacer oír la voz de los compañeros en el mismo Parlamento. No sé, no sé qué tanto peso va a tener la sociedad civil francesa para retomar esta lucha, llevar esta lucha de solidaridad con México en Francia. Yo no sé. Vamos a ver, es una experiencia, definitivamente tengo más interrogantes que respuestas, pero debo decir que me interesa el punto de partida que es sociedad civil a sociedad civil. Ahora quiero saber, quiero ver qué tan fuerte, cuál es la capacidad de la comunicación de la sociedad civil para tomar el relevo y para llevar esta lucha de nuevo en Francia mientras los compañeros se regresen a México. No sé, no sé, no soy experta, digamos, estoy con ustedes, observando, interesada y vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias por la entrevista. No, no aporte absolutamente nada, sino duda e interrogante. Aquí tenemos a dos personalidades, mi amigo, el gran mexicano Raúl Velasco, Jean-Marie Berguet, reportera de Proceso. La presencia de uno de los fundadores de la UAM Xochimilco y una gran periodista de la revista Proceso, en la experiencia y en el contacto que me ha dado la oportunidad en el exilio de encontrar a estas personalidades en México, de México y en París. ¡Justicia! 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 ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Justicia! 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 Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno vete que hay por ahí Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin casa Yo no nací sin paz Mi corazón pero fuerte ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡